Hola, soy Marmotas, bienvenidos al video de esta semana titulado Familia Quintanilla en la Actualidad. Antes que todo te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita, de esta forma estarás siempre actualizado en mi contenido. Comencemos. La familia Quintanilla es mundialmente conocida por ser la familia de la inolvidable Selena Quintanilla, también conocida como la reina del Tex-Mex, quien gozó de un éxito que hasta el día de hoy la mantiene vigente como una o la artista latina más importante en décadas, logrando récord imposible hasta para sus propias compañeras artistas con carreras actuales y vigentes. Selena, como ya sabemos, falleció asesinada por la presidenta de su fan club en marzo de 1995, dejando una familia destruida y a un viudo muy joven, el también conocido Chris Pérez. Aunque en el transcurso de los años esta familia ha hecho noticia por distintos temas, algunos buenos, otros controversiales y algunos hasta provocaron el completo rechazo de todos los fans. El señor Quintanilla, cabeza de la familia, ha sido un partícipe principal en la carrera de la fallecida Selena, manteniendo el nombre del artista vigente hasta el día de hoy. Aún así que han pasado más de 25 años desde que perdiera la vida. Realizando la película de Selena, protagonizada por Jennifer López, hasta una serie de libros que no han sido exentos de polémicas, peleas, juicios y demandas, de los cuales han aparecido posteriormente dos series. Se viven momentos de terror en Texas cuando Selena fue baleada en la espalda. La asesina con dos disparos apagó una estrella. Selena, la serie de la plataforma Netflix, producida por la familia Quintanilla, hasta la serie que provocó el rechazo de la familia Quintanilla y realizada por Telemundo, llamada El secreto de Selena, de María Celeste Arraraz. Basada en el libro del mismo nombre, ambas con gran éxito porque recordemos que todo lo realizado con el nombre de la reina Selena Quintanilla es un éxito. Abraham Quintanilla, por su parte el padre del artista, además de ser el productor y dueño de todos los derechos del nombre Selena Quintanilla, música, libro, videos, museo, en el último tiempo llevó a la venta el libro de título El sueño de un padre, libro que relata la historia de la reina del Tex-Mex desde el punto de vista de su padre, con una historia según nos manifiesta Abraham que no conocíamos, ya que todo el mundo ha conocido la historia del artista a nivel de éxito, pero nadie como él para relatar los momentos de su hija desde sus inicios hasta lograr el éxito y el posterior fallecimiento de la cantante. Hay que tener en cuenta que el señor Quintanilla se ha peleado con todo el medio latino, para defender el legado de su hija, pero más que el legado de Selena, el de él como padre. Si bien el señor lo ha hecho bien y nosotros los fans nos hemos visto beneficiados de su trabajo, hay personas en el medio y seguidores de Selena que han visto en él un constante aprovechamiento del nombre de su hija, ya que como todos sabemos, aprovechó el mal momento del esposo de Selena, Chris Pérez, para hacer que firmara y cediera los derechos de él como esposo, que así pudiera habrá manejar sin que nadie pudiera interferir en sus planes la carrera de su hija. El hombre no ha tenido límites para lograr sus objetivos. Los seguidores de la artista tejana aseguran que su padre solamente busca beneficiarse económicamente con Selena Quintanilla tras su muerte. Para el progenitor de la cantante de Amor Prohibido, solamente está cumpliendo lo que dijo en el momento en que su hija partió de este mundo, por lo que no deberían hablar de él ni de lo que haga su familia. La controversia se acrecentó cuando supieron que Don Abraham Quintanilla era productor ejecutivo de Selena de series, de la plataforma de streaming, señalando que no era necesario nuevamente exponer la imagen de su hija, aunque también fue criticado porque su personaje apareció más de lo normal en la trama, opacando al resto del elenco. A esto se suman los líos legales en los que se encuentra, uno de ellos el que culminó con el viudo de su hija Chris Pérez respecto a la herencia de Selena, otros en los que se encuentra inmerso en el demandar de los artistas que hacen tributo a su hija por usar su imagen y nombre. Respecto a la serie, para los espectadores, en la serie pintan la historia demasiado rosa y perfecta. La gente opina, un fiasco total para quienes conocíamos y sabíamos la vida de Selena, terrible serie, demasiado color de rosa. ¿Su vida fue fácil y sin problemas? Pues no. Se nota que hay una mano de la familia. Quieren vender una Selena súper sumisa y siempre feliz con un padre como el que tenía. Y leí comentarios que la serie se trata de Abraham Quintanilla más de la propia Selena. Y sí, tienen razón. Fueron algunas de las quejas que los fanáticos dejaron en la publicación de Netflix. Hey ET, soy Suzette Quintanilla y bienvenido al Museo Selena. Suzette Quintanilla, hermana mayor de Selena y también baterista del grupo Los Dinos, actual gerenta y encargada de los productos de Selena, ya que su padre Abraham dejó todo a cargo de ella para retirarse por temas de edad. Fue también Suzette, productora de Selena la serie emitida por Netflix para toda Latinoamérica. Pero la serie, a pesar de su éxito, la familia Quintanilla fue demandada por el director de Selena la película, ya que según acusaba de incumplimiento de contrato por parte de Abraham, al dar los derechos para la serie. Aunque la mano y la producción de Suzette fue notoria en la serie, ya que más que la serie de Selena, al parecer lo que contaron en la historia era la vida de Suzette, el matrimonio de ella, su amor, sus penas, sus alegrías. Lo cual fue bastante comentado por la prensa y por los fans de La Reina. En la actualidad podemos ver a Suzette encargada del Museo de Selena y de todos los nuevos proyectos de la vida y obra artística de su hermana. En una de sus recientes actividades, estuvo a cargo de la colección de maquillaje para Mac, inspirada en su hermana Selena. A.B. Quintanilla, el mayor de los hermanos Quintanilla, Abraham Isaac Quintanilla III, nacido en 13 de diciembre de 1963 en Estados Unidos. También conocido como A.B. Quintanilla III, es un músico y productor musical mexicano-estadounidense, reconocido por haber sido integrante de Selena en los Dinos, y posteriormente el creador, líder y productor de los grupos musicales Cumbia Kings y Cumbia All Star. Es el hermano mayor de la fallecida cantante de música texana, Selena, así como el productor y escritor de la mayoría de sus canciones tales como Baila Cumbia La Carcacha y Como la Flor. Se sigue desempeñando como productor discográfico y presentando música nueva bajo el sello de música latina, Q-Production, que inició en 1993 y que incluso solía producir parte de la música de Selena. Ahora A.B. ha estado casado en total más de cinco veces. Su primer matrimonio ocurrió en 1988, cuando se casó con Evangeline Almeida a los 24 años. Después de divorciarse antes de la prematura muerte de su hermana, se casó con Heather Grain en el año 2002, para el año nuevo del año 2004 ya tenía su tercera esposa, Brenda Ramírez. A principios del año 2010, se casó con su cuarta esposa, Ricky Lake Robinson, pero el matrimonio fracasó en el año 2016. Ahora tiene su quinta esposa, Angela Oh, con quien se casó en septiembre del año 2019 en Las Vegas. Parece tener esperanza de que éste se mantenga, ya que recientemente celebró el primer aniversario de la pareja, con una dulce publicación en su cuenta de Instagram. Marcela Quintanilla, para mí la persona junto con Chris Pérez que más sufrió la muerte de Selena, una mujer que se ha mantenido al margen de todo lo relacionado a las críticas en torno a su familia. Aunque se ha aparecido en los eventos, en honor a Selena como la entrega de la estrella de la fama en el paseo del mismo nombre, en la ciudad de Los Ángeles. También presente en uno que otro programa de televisión, siempre en la mano de su esposo Abraham. Se nota que es una mujer sumisa, muy de familia. En su mirada existe mucho dolor, pero aún así, nunca ha sido parte de algún escándalo, y en Selena la serie fue encarnada tal como todos la conocemos. Tranquila, una excelente madre, Selena siempre manifestó la importancia en su vida de Marcela, una madre siempre presente, y Selena su niña. En la actualidad, desde entonces, el imperio de Selena Quintanilla fue manejado únicamente por Abraham, quien ahora tiene ochenta y tantos años. Recientemente se supo que ya había empezado a delegar su responsabilidad en sus hijos Suzette y A.B. Quintanilla. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Gracias. Gracias.